La 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 joder 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 con el chico gordo violento que se pone chulo la 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Outlast y lo dejamos justo aquí de hecho exactamente aquí ya que simplemente he parado el juego y he envuelto a empezar a grabar Porque ya os dije que por tema del tiempo pues bueno iba a andar un poco más fastidiado para grabar todo lo que quisiera vale entonces tengo que grabar varios gameplays al día Y nada estamos aquí seguimos buscando la llave del ascensor Y nada El tío este me da mucho miedo Ah que no puedo pasar por aquí Por aquí Y por donde paso entonces si me había llegado a venir por aquí Ya 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 y encima yo me meto en el único sitio donde no tengo salida verdad Ven aquí Déjame en paz colega tío o sea déjame en paz olvídame que te follo un pez Como siempre Para no variar Pues eso ¿Por qué tío? ¿Por qué no me dejas pasar? Es que me he quedado bloqueado No 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 Os lo juro No iba tío Quiero ir a esa puerta porque nunca he ido Quiero ir a esa puerta porque nunca he ido Venga ahora tengo la 13-14 Ahora sí Ahora sí Mira, 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 mira Te hago así Fum Ahora vengo por aquí No es que me va a matar O sea tengo que abrir esa puerta seguro Es esa puerta seguro O sea solamente tengo que ocultarme Solamente tengo que ocultarme y Y entrar Pero es esa puerta seguro Ya no me das miedo Es un pringado O sea este juego realmente No te lo pone tan difícil O sea Es que es esa puerta Estoy segurísimo O sea Es que es esta puerta seguro Luego de aquí salir recto Es que segurísimo Corre empuja 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 Alguien tiene que ganar Alguien tiene que ganar Alguien tiene que perder aquí No me da la regla Por aquí no he estado nunca No sé si quiero salir Aquí no he estado nunca Pues que le he oído por ahí Tengo un miedo Ahora mismo Tengo un miedo Ahora mismo Os podéis hacer una idea En serio te vas a quedar ahí tío Vale vale Vamos a enseñar A ver por aquí Yo creo que esto Por aquí nunca he estado Yo diría Que silencio más así he tenido O sea es que estoy Con una tensión encima impresionante Yo diría que aquí no he estado nunca Anda mira Creo que la lectura La vamos a dejar para luego Pero a ver si me acuerdo también No sé a quien prefiero antes Si al padre Miguel Si, 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 si ¿Qué dices? Joder Corre, corre ¿Por qué te tumbas? ¿Y será que hago aquí? Lo malo que aquí no tengo rendijita Para verle Y que no me acuerdo Por qué camino he venido Ah, mira, veo por aquí ¿Qué dice él? Porque he tenido que abrir el mío Jodido Desgraciado Que me he quedado pillado Tío Joder, tío Que no sabía que estaba atrás Como tengo que volver a empezar Desde el principio Por favor No, déjame desde la llave Desde la llave Vale, vale Perfecto Toma Toma La envolvente Te dice Yep Ahora te cierro la puerta Ahí te quedas Pero es que por aquí ¿Por dónde salgo? Estoy, 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 estoy Estoy, 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 estoy Estoy Ascensor, ascensor aquí Ascensor aquí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos ¿Y ahora qué? Uf ¿Pero qué hace? ¿Y ahora qué hago? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, pobrecilla! No tiene dedos, el pobre Madre mía Lo he conseguido, ¿eh? ¡Lo he conseguido! ¿Tú quién eres? ¡Jum! Tú tienes cara de malvado ¿Para arriba o para abajo? Para abajo Definitivamente para abajo Hay algún teléfono por aquí Madre mía, por favor Dime que esto es la recepción ya Y que me puedo ir para mi casa Ponerme una tirita en los dedos Y ya olvidarme de Del rollo ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, que te survived! ¡Forgíste que ese maníaco secular Te arreglaría como los otros! ¡Llegame fuera! ¡Estamos cerca ahora! ¡Forgíste que ese maníaco Ahora le busco No te preocupes O sea, el tío este Que me ha clavado una jeringuilla Y quiere que le busque O sea, pero Este juego es un poco extraño, ¿eh? Tengo una carne de gallina Que vamos Pues no tengo miedo ni nada ¿Sabéis lo que os digo? Oh, mira otro librito Tenemos que leer el otro, ¿eh? Ahora se me ha olvidado No, me voy a meter por aquí Yo creo ¿Qué? Tengo que burn Todo de ellos Murkaf tomó tanto de nosotros Usó a nosotros Nos convirtió en estas cosas Porque nadie se preocupa A algunos de los que se olvidan Los lunáticos Así que dejé burn Burné todo el mundo ¡Gracias! 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 Se ve que eras majo, ¿eh? ¿Dónde quieres que conecte el sistema Expersores, amigo mío? ¿Esto que es una especie de mesión secundaria O va en relación con... Otro papelito Si que estoy encontrando ahora Montonazo de ellos Vale, y llegar hasta aquí ¿Para qué me sirve? O sea No entiendo muy bien el objetivo Madre mía Ah, mira, será esto, ¿no? Joder con las válvulas, macho Este juego es válvulas y botón, ¿no? Venga ya, loco Ya está el gordaco, ¿eh? De siempre Es que eres un violento Un violento eres Y claro, aquí solamente hay una de estas Así que la vas a abrir la primera, ¿verdad? La va a abrir ¡Tutututututututututututu! ¡Madre mía! ¡Que me muero, lo siento! ¡Hala! Ya sabía yo Joder, joder, joder Joder, 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 joder Con el chico gordo violento Que se pone chulo La, 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 la Me pongo muy tenso yo con este juego, eh Muy, muy tenso Y siento que avanza demasiado poco a poco No, es por aquí Tómalo ¿Qué te la he hecho? La envolvente se llama esa La envolvente Te he hecho la envolvente La envolvente Te he hecho la envolvente Bats, bats Ahora La peña que lleva esta cosa al cuello O sea, está un poco mal de la cabeza, eh Bueno, sí Tú ahí con tu locura ¿Es una válvula? Es una válvula Sí señor Es una válvula Vale Hemos dado a una válvula Soy el dios de las válvulas, eh Tan, 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 tan Me ha visto yo creo, ¿no? Igual no, eh Lo que me gusta muchísimo de este juego Es Que se mantiene O sea, completamente estable Entre los 59 y 61 FPS Siempre En ningún momento me ha dado ningún Bajón así Importante que dices ¿Sabes? Bueno, en algún momento tengo que salir de aquí Vamos a ver Vale, vamos a ir por aquí Pero no tengo a todas conmigo Este es el sitio en el que he estado antes Que no había absolutamente nada O sea O sea, no tengo ni idea Este es el sitio en llamas Así que nada, por aquí no puede ser Tiene que ser el otro sitio Hemos ido a los baños Tendremos que ir Al laundry ese Me voy al laundry, ¿vale? Me voy al laundry Ahora sí que la he liado Porque me quedo sin batería La, 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 la Ay, Dios Quiero conseguir la válvula Darla al botón Y dejar la partida por hoy Porque es demasiada tensión Demasiada, ¿eh? De verdad Porque llego al laundry Pero no encuentro Donde tengo que darle a la Esta ¿Cuánto vamos? Veinte minutos Por aquí Vale, venga Vámonos al laundry No, 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 no ¿Por qué, por qué, por qué? Vamos, venga Techola Envolvente Y más de una hostia Y me quedo con ella Ah, que se va por aquí Venga, macho Dime dónde está la válvula Vale Vale, vale, vale Y ya está, ¿no? No hay ninguna salidita Así rápida Que pueda yo No, me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Sal de aquí, sal de aquí Corre, corre, anda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sí, 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 sí No te preocupes, eh Tú espérame ahí Ven aquí, ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven por aquí ¿En serio no me ves? Pues vale Pues nada Pues uno que se va Y ahí creo que he entrado A los baños, ¿no? Otra vez Vale Ahí te vas Ahí te vas Ahí estás la curva ¿No? Y me dejas en paz Te vas a quedar ahí En serio ¿Te vas a quedar ahí En serio? ¿Ahora que tengo que salir? Y vuelve pa' aquí Y vuelve pa' aquí el tío Vale No entres aquí por favor Ahora que he conseguido todo No, no, por favor No, no, por favor Que estoy acojonado Venga, anda Pórtate Joder Joder, joder Joder, 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 joder Es para aquí Es para aquí Es por aquí Y ahora me meto aquí No me coges Porque soy guay Vale Vale Me cago en la leche He sueltado hasta el teclado y ratón Tío O sea Dios Joder Qué susto Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Estamos aquí buscando Al padre Tío este Así que vamos a dejarlo por aquí Que ya tengo demasiada tensión En mi cuerpo Darle un like Un favorito Si os ha gustado Suscribiros para más Soul Lash Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Por favor Ayúdame a suscribirme a este canal Para ver más vídeos Soy un creeper sin manos ¿No? Obviamente esta puerta no la puedo abrir Joder, es que... Joder, me cago en tu padre Joder, me cago en tu madre